Número 5. En la Eurocopa de Portugal de 2004, selecciones como Alemania, Italia y Francia y los propios portugueses eran considerados como los claros y contundentes favoritos para quedarse con el título. Sin embargo, los griegos lograron colarse de manera increíble a la final, eliminando a cada uno de sus rivales con planteamientos que preponderaban el orden defensivo antes que cualquier otra cosa. Pero a pesar de ello, nadie creyó que en la final pudiera ganarle a la mejor Portugal de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo, Figo, Rui Costa, Deco y Pauleta vieron cómo Grecia quedó campeón de esa Euro en su propio país. ¡Ay, por favor! ¡Qué historia tan aburrida! Mejor ¿por qué no hablas de la Euro de 2016 y de cómo llevé a mi selección al título? ¿De qué hablas? En la final estabas en la banca. ¿Y quién crees que estaba dirigiendo, tonto? Número 4. En la década de los 80s, el fútbol italiano era el mejor del mundo. Y nadie hasta el día de hoy se explica cómo el Gelas Verona, que ascendió en 1981, cuatro años después ganó un Scudetto en la 84-85, en una liga donde jugaban estrellas como Maradona con el Napoli, Sócrates con la Fiorentina, Rummenigge con el Inter, Platini con la Juve, Baresi con el Milan. Y lo más sorprendente es que ganaron el título jugando de manera ofensiva, dirigidos por Osvaldo Magnoli, en un torneo donde la mayoría jugaba al catenacho. ¡Olé, Magnoli! Siempre el buen fútbol se impone, joder. ¿Y la Champions, guarriola? Bueno. Número 3. Otra gran sorpresa se dio en otra Eurocopa, la de Suecia 92, cuando el campeón resultó un equipo que ni siquiera había calificado para jugar el torneo. Pero por la Guerra de los Balcanes se expulsó a Yugoslavia 11 días antes de la competición y se le invitó a Dinamarca. Y lo más increíble de todo es que lo hicieron sin su máxima estrella, Michael Laudrup, porque no quiso suspender sus vacaciones, ¿eh? ¿Qué tal? Pero con Peter Smeichel como tremendo ídolo y estandarte, los daneses fueron eliminando equipos como Francia, Holanda y Alemania hasta ganar el campeonato. ¿Y nosotros ni siquiera un quinto partido siendo multicampeones en la Copa Oro? ¡Qué perro oso me cae! Número 2. Nadie creyó que un equipo destinado a pelear por el descenso de la mejor liga del mundo pudiera ganar un título esa misma temporada, pues eso fue justo lo que hizo el Easter City, quien a pesar de estar a media tabla cuando la temporada 2015-2016 ya llevaba una tercera parte del camino, comenzó a enracharse de manera inaudita y con jugadores que en ese momento eran desconocidos, pero ahora son grandes figuras como Vardy, Kanté y Mares, le sacaron los puntos a los grandes de Inglaterra hasta lograr el milagro del Easter. ¿Quién dice que nosotros no podemos dar una sorpresa, eh? ¿Eh? ¿Eh? No, ok, no. Número 1. Si hay una sorpresa que realmente nos ha dejado helados, fue ver al equipo más alado entre los alados de los alados por fin ser campeón. El Cruz Azul rompió 23 años de maleficios al vencer al Santos este Guardianes 2021, pero no rompió cualquier maldición, no. Se coronó tras haber perdido 6 finales y haber acuñado con letras de oro el peor verbo en la historia del fútbol, Cruz Azulear. Nadie esperaba que la máquina pudiera ganar tan pronto después de sus últimas Cruz Azuleadas, ¿verdad? Yo sí lo esperaba, hasta me cansé de decírselos. Este año es el bueno. Ah, pues así que chiste, güey. Todos los años dices lo mismo. Ya lo ibas a atinar. Entonces voy a comenzar desde hoy. Este siglo es el bueno. Muy bien, Sorri. Ya verás cómo en este, o a más tarar en el que sigue, o si no en el que sigue, del que sigue. Bueno, cuando sea, pero ya, Merito, vas a ser campeón. No, 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 no.